Música Bienvenido amigo Dice Que empiece Jojo Que empecemos Saludos Pablo Saludos Jacobo Como estas que bueno que vienes aqui amigo Eres el primerito en llegar Yo se que ya los tenia un poco olvidados Dice Saludos mi buen Pablo Saludos amigo déjame poner Voy a poner mis audifonos porque si no Se duplican los audios Y es un relajo Dice Saludos Yuliu como estas? Bienvenida Jacob Delfian Dice Ya sabes seguimos aqui al pie de videos Que chido muchas gracias Jacobo Alex Cap Este Yuliu muchas gracias por estar aqui Yo se que los olvide Este Dos semanotas Largas semanas La verdad es que anduve como loco Haciendo un monton de cosas Saludos Pablo Saludos Antonio como estas? Carnalazo Go Miners Vientos este si Estuve Fuera de circulacion de aqui No me dio tiempo Anduve como loco Entre Mis cosas Este Pero ya Por fin estoy nuevamente aqui conectado Gracias por Su amable atencion Vamos a jugar El juego contra Arizona No lo voy a poder jugar En el modo franchise Porque se esta bajando Una actualizacion Que pesa otros 40 gigas Y apenas va a la mitad Alex guion bajo cap 7 Dice Como novia enojada Te olvidas Ja 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 Ah no se enojen como novias Porque eso no esta chido Ja 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 Este ya estamos aqui Ya regresé Aunque me desconozcan No? A veces Lo voy a jugar En simulacion Normal Porque Les digo que se esta actualizando Y no se puede jugar Ahorita no se puede jugar Con las funciones de red Pero vamos a jugarlo De todos modos Contra los Cardinals En el device stadium Este Pues el juego En el papel Se ve Sencillo No? Bueno no sencillo Pero a modo para los Niners Porque por eso Parece que no Que no estará Kyler Murray Todavia no se sabe Pero parece que no estará JJ Watt ya quedó fuera Se habla de que Christian Kirk Está fuera por COVID Y posiblemente De Andre Hopkins Entonces los Cardenales Van a llegar Mermadones Y los 49 Este Pues regresa George Kittle Regresa Robbie Gould Que ya son dos piezas Bien importantes Jeff Wilson parece Parece que puede que este Este Me le bajo a esto Porque esta muy duro Y Y Drew Greenlow Que no creo que esté Pero ya está Nada de regresar Yo creo contra los Rams Ya va a estar el señor Drew Greenlow Pero bueno Vamos a Vamos a rifarnos Contra los Cardinals Contra los Arizona Cardinals Este juego Que si lo ganamos Nos ponemos 4-4 ¿No? Nada para nadie Tablas Y el siguiente juego Contra los Rams Sería como De vida o muerte Dice Tengo fe que ganen Los Niners Va a hacer la prueba Para saber Si el domingo No fue solo un destello Estoy parcialmente De acuerdo Jacobo Te explico Por esta razón Porque Si los Cardinals Vinieran completos Completitos Y les ganamos Venga Pero Si están mermados Y les ganamos Yo no digo Que no esté chido Pues claro Que está chido Ganarle a los Cardinales Pero mermadones La neta No me sabría O sea Como que no No sé Si se las creería Todavía Este Creo que necesitamos Enfrentarnos A un equipo fuerte Y sólido Y creo que La verdadera medida Va a ser en 8 días Contra los Rams Ahí si vamos a ver De que estamos hechos Y ahí si vamos a ver Que tranza Jacob Delfian Dice Los Rams Será el siguiente paso El verdadero reto De acuerdo amigo Los Rams Son el verdadero reto Los Cardinals Si no juega Murray Hopkins Hierke No Todavía no estoy Tan satisfecho Creo que necesitamos Ver a equipos Completos Fuertes Y enfrentarlos Para realmente saber Si tenemos con queso O no Hay un castigo Espero que sea Un holding Yo estoy comiendo Unos ricos Rufles verdes No se ustedes que De holding De la ofensiva Claro que lo vamos a aceptar Ese es otro punto importante Para los Niners Evitar castigos Evitaron Los castigos La semana pasada Y esto Y eso nos Nos ayudó muchísimo Además de que la línea ofensiva Jugó muy bien Pero Evitar castigos Si empezamos a cometer castigos Vamos a chafear Pero Se los prometo Que así En menos de lo que canta Un gallo Bien Baje bien Baje bien Baje bien Luego de los Rams Contra quien vamos Recuerdenme Porque necesito saber Que pasaría En caso de O en caso de No que A ver vamos a revisar Vamos a buscar Vamos a buscar El calendario De los Niners Y que Jacob Delfian Dice La secundaria Se comportó Totalmente Diferente Ahora Llegó el jugador De los Tejanos Y vi que Mandan a Arika El centro Si Ari Garza Va a estar Detacle defensivo Vamos a ver Si ahí funciona bien Porque la neta Si está muy lento Por fuera O como a veces Lo quieren meter Yo creo que Detacle nariz Puede ayudar más Con la pura presencia Del tamaño que tiene Puede ser Vamos a ver Que tal Jacob Delfian Dice Jaguares Son los jaguares Mira Bien Gracias por el dato Amigo Ya no Me evito la búsqueda Los jaguares Pues mira Supongamos Que le ganamos A Arizona Supongamos Vamos a empezar A alucinar Le ganamos A Arizona Ahí le ganáramos A los Rams Ponto que pierdamos Con los Rams Ponto Sigue jaguares Y ese lo tenemos Que ganar Si o si Entonces vuelve a poner Pareja a la tabla 5-5 Y de ahí en adelante Pues yo creo que Todavía podemos sacar Yo podría ser Que alcancemos Un comodín Los demás equipos No están jugando Tan 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 bien Los que están en la pelea Los vikingos Los santos Jacob Delfian Dice Después vikingos Vikingos está bueno Pero yo creo que Dependiendo que Cómo le demos El juego A los A los Vikingos A los que diga A los Rams Podríamos pensar En Tal vez si Ganar Ahí se puede Pelear mucho Un comodín Ganarle a vikingos Ganarle a Arizona Independientemente De que perdamos Con los Rams Ganarle a Arizona Ganarle a Ise Ise Azux A los vikingos Y a Jaguares Y lo malo Es que ya Y lo malo Lo malo Es que Russell Wilson Ya va a estar Para esa O sea Tenemos una suerte Que me cae Que A Russell Wilson Se lastima una semana Después de jugar Contra nosotros Y va a regresar Para jugar Contra nosotros O sea No nos tocó La suerte Pero tenemos que ganar A los Seahawks Si o si Y no va a chatear Ahí está la clave Ese de los Seahawks Pongamos que le ganamos A Arizona Perdemos con los Rams Le ganamos a Jaguares Se le tiene que ganar A Minnesota Pensando en un comodín Y si se le gana A Seahawks Podríamos estar Hablando de De algo bueno Todavía esta temporada Pero La mala es que Cerramos contra los Rams Y no sé si es En su casa Recuerdenme Si este primer juego Contra los Rams Es en San Francisco O es en Este primer juego De los Rams Es en San Francisco O es en Los Ángeles A ver Vamos a ver Vamos a ver Hay dunes por la noche Este de los Carneros Dunes 15 Pero donde va a ser No alcanzo a ver Ay la bolú Estaba Cinco yarditas Cinco seis yarditas Javores vikingos Seahawks Esos tienen que Tres Tendrían que ser Tres en línea En casa El primero Y cerramos En Los Ángeles Fíjate Es dunes por la noche En el Levi's Stadium Dice Contra los Rams Bien Primero cerramos Eso va a estar Cañón Fíjense Este primer juego Es en el Levi's Stadium ¿No? Que nos debería De convenir Pero pues en el Levi No hemos ganado nada Supongamos Que lo ganamos Ojalá lo ganáramos Pero ese cierre De temporada Contra los Rams En Los Ángeles Nos puede meter O nos puede sacar De post temporada Ahí les encargo Jala Jala Ya todos Están nuestras manos La neta es que Ya no se puede hacer más Ahí está Fíjate 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 Ah no Tercero y pulgadas Venga Ahí está First down ¿Tú cómo ves Jacobo? ¿Cómo ves los que andan por ahí? Porque creo que ya nada más está Jacobo ¿Ustedes qué piensan? ¿Todavía creen que nos alcance? O ya en él O depende de qué Cuéntenos ustedes Vivo Samuel ¿Qué temporada? ¿Dónde está dando Vivo Samuel? La neta es que Digo No me quiero alocar A pensar ya cosas que no Y que se me vaya la boca Además Pero Ya batir Un récord de Rice Está cañón Bien Jacob Delfián Dice No se debe perder Ningún juego De aquí a la semana 18 Pues en teoría Creo que ese es el mejor camino Sin lugar a dudas Pero está Está complicado Que pase eso Vamos bien Estamos bajando el tiempo Estamos bajando el reloj Estamos avanzando Vamos bien Vamos bien Recibimos en la segunda mitad Es importante sacar Dice Salud Es que yo creo que Arizona y Rams Si van a pasar O sea Los Rams Yo creo que Como estoy viendo las cosas Los Rams Se van a llevar a la división Y Arizona va a ser uno De los comodines Pero Todavía queda uno más Y si Y si tumbamos A los Santos Y si tumbamos A Minnesota Por ahí nos podemos colar Yo creo que eso puede pasar Vámonos Vámonos Brandon Ayer Touchdown ¿No? Ay No puede ser No fue touchdown Eso era touchdown Ah si lo más ¿Está touchdown? Touchdown Brandon Ayer Que ya empieza a aparecer ¿No? Y a mí me da muchísimo gusto Porque eso Además de que le ayuda A quitarle carga A Samuel Que aún así Se está rifando Este Con el regreso de Kittle Pues ahora si pueden regresar ya Los Jack Bros Con todo Con todo Jacob Delfian Dice Minnesota si se tumba Si fue touchdown Eh Si fue touchdown Y a Minnesota yo creo que Pero por eso Por eso Híjole Es que ya cada juego importa Digo no es Dices que ganar de aquí A la selección de Chocho Pues sí pero Independientemente de eso Si cada juego importa Y creo que Jacob Delfian Dice Pero los hay Vienen embalados Si se están embalando Los Saints Nada más que no tienen Coreback Y ese es un punto Bien importante Winston Que era su medio Coreback Hacia el Para que te oye El que está Yo no le veo Con qué No creo que le alcance A los Santos Con ese Coreback Y si no traen A nadie más Medianamente Competente Va a estar Cañón Me agarró mal parado Me agarró mal parado Sí puede ser bien Pidieron tiempo Bien Tenía mal defensa Tenía una Contra la corrida No sé qué estaba yo pensando Jacob Delfian Dice Por un momento Pensé que hacían El trade Por Garopolo Los Santos Pues es que sí Se estuvo rumorando No estaba tan loca La idea Jugar contra Que diga De Transferir a Garopolo A Los Santos No sé qué nos podían Haber dado Ante el sentido De urgencia De un Coreback Tal vez todavía Una segunda ronda Le podíamos haber sacado Yo creo que sí Si hubo plática San Francisco Pidió una primera Y obviamente Los Santos No iban a soltar Una primera Pero ni de chiste Ah no puede ser Agarró No cayó antes Cayó antes Cayó antes Me quemó A fin del tiempo Porque todavía Puedo tener el balón Yo sé que todavía Puedo tener el balón No los puedo parar El Kalil 22 Dice Cheyola Cardinalito ¿Cómo estás? Bienvenido A la transmisión Después de mucho rato De no estar por aquí Ya regresé Y ya espero No abandonarlos Tanto tiempo Pero es que la vida No me deja Mis actividades Me absorben Por más que lo intento Luego no puedo Pero ya Ya estamos aquí El Kalil 22 Dice Al fin jaja Al fin hermano Frankuti 911 Dice Buenas noches muchachos Frankuti ¿Cómo estás? Buenas noches Yo la neta Ya no sé si está bien Hacer la simulación No sé si se dieron cuenta Que No la hice Y ganamos Entonces a lo mejor Puede ser de De mala suerte Hacer la simulación Porque entonces Perdemos Esperemos Que me esté yo Equivocando Y ganemos este Este domingo Pero que bueno Que andan por aquí Carnales La neta es que Ya los extrañaba Me late mucho Me late mucho Interactuar con ustedes Esta siskada Esta siskada Si la neta es que Por ejemplo El El Tiempo 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 Bien La neta es que El canal 42 Debe estar chido Pero pues es todo Un trabajo de edición Todo Blablabla El ¿Cómo se llama? Frankuti 911 Dice Pablo como recomendación Podrías poner en YouTube Cuando habrá simulación Si, si, si lo digo amigo Pero es que Luego se me va Es que Neta que ando en tantas cosas Te lo juro Que no es por acá Pero Luego si está cañón Corre, 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 corre Salve De bola, de bola, de bola El Khalil 22 Dice Que bueno no Frankuti 911 Y es Y es gol de campo Vamos a sacar un gol de opo Yo sé que a veces Está difícil Pero para estar preparados Por fácil Si hermano Ya les voy a avisar Dice Hola Amiga ¿Cómo estás? Gadfani Que bueno que estés por acá Este Si, no, si, si Las letras que tienen toda la razón Les tengo que avisar Cuando esté Y cuando no esté Porque Ah no Está cañón Pero si ya voy a Ya voy Prometo que ya voy a estar Todos los miércoles Que si se me apuntó mucha chamba Tuve que salir Estuve fuera Y pues por más que lo intenté No se pudo Pero Les prometo que si Ya les voy a avisar Cuando estén Miren De entrada son todos los miércoles Ya ven que lo había estado haciendo Todos los miércoles No había podido Aparte el carro se me descompuso Esta semana Miércoles me la pasé En el taller Este Ya no pude llegar A transmitir nada Antonio So Dice A ganar este domingo A ganar este domingo Antonio El Kalil 22 Dice ¿Qué opinas de Odel Beckham? Odel Beckham Dice Olvidé mi contraseña De mi otra cuenta Así que cambie mi usuario Queje El Kalil 22 Bueno es otro suscriptor Otro seguidor que diga Triple A que mal Corre 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 ¿Mantien? No lo dice Olvidé mi Campeon Odel Beckham Dice Ahora una pregunta Ves a Odel Beckham Llegando a Liz Nainers Empieza a soñar fuerte Frankuti 911 Dice Y yo no lo quiero Ni cerca Pues mira Ahí les va La respuesta Las preguntas van ligadas Ambas dos Yo creo Que Odel Beckham Es uno de los receptores Más espectaculares Que tenemos Bien Uno de los más espectaculares Que hay en la NFL No así Con la mejor actitud Y aparte Si es muy de cristalito También Extraer otro receptor Así de esos Que se nos van a lastimar A la primera El Kalil 22 Gracias Dice Pero el sale Erika Es que ahorita A estas alturas Un contrato Corre Vámonos Vámonos A Touchdown El Kalil 22 Dice También tiene juego Si Tiene mucho juego Beckham Pero Y la lana Yo creo que no sería Tanto problema Estamos a media temporada Lo que se le puede pagar De a que acabe el año A lo mejor Un millón Tal vez dos No sé No creo Dice Tenemos el coach Que le encanta Traer jugadores lesionables Si El coach Y el gerente A los dos Les encanta esa onda Dice Tocdawan Transcuti 911 Dice De por si el vestuario Se ve frágil Y dividido Me parece que Beckham va a hacer Una bomba Además con el juego Que está teniendo Divo Samuel Yo no creo que sea Tan necesario Beckham Porque es bien diva Y quiere el balón Siempre quiere que le lancen El balón Entonces puede empezar Ahí a ver Broncas Divisiones Porque Con Divo Necesamos un receptor 2 Y Beckham va a querer Ser el 1 Entonces Yo creo que es mucha bronca Traer a Odell Beckham No es que no me guste Pero El Kalik 22 Dice Ya orando para el reto Monster Jaja Ya me lo aventé El Kalik Ya lo pagaron Bueno ya se Ya dieron las monedas Ya me lo aventé La vez pasada El reto Monster Se cumplió la meta Voy a empezar a hacer Otro reto Díganme que reto Les gustaría Y ponemos una meta Y también para Para hacerlo Ahora lo agarro Ahí F Contreras 316 Dice Hola Pablo Acá de vuelta Al Twitch Saludo F Contreras Como estas amigos De vuelta Aquí ya estamos Que bueno Ya llegó Por quien lloraban bebés El Gabo El Kalik 22 Dice Reto de Evo Solo lanzársela a él Ah Andale Ese reto Está chido Voy a aventarlo Dice Si ahora ya no escucho A nadie diciendo Que querían a J. Brown En lugar de de Evo Ah Devo está teniendo Una temporada monstruosa Con todo y todo O sea Imagínense ustedes Las defensas Saben que pues Jimmy Como que más o menos Luego Pues no hay como a quien Tirarle Básicamente saben Que Divo es el arma Y aún así Está haciendo los pedacitos Muere Bien Bien Cargas ya tenían Que venir Segunda y 16 Creo que aquí Ya los podemos tener Bueno pero J. Brown También Está bien chido J. Brown Los titanes Ya chafiaron Se les lastimó Este señor ¿Cómo se llama? El Kalil 22 Dice Puede ser Te cuento un chiste Cuéntalo amigo Cuento el chiste Mientras no sea Para banearse Gabón Mac Dice Pablo si viste Lo que dijo Montana El Kalil 22 Yo la neta Jamás Jamás en la vida El burro está triste F. Contreras 316 Dice Carnales No pero vean Mi documental Del amor al odio De Kaepernick Ahí en canal 49 También está bien chido Y está teniendo Mucho valse Ahorita con esto Joef Contreras Joef Contreras 316 Ya la terminé Te la recomiendo Amigo Venga No la spoileré Bueno ya sé de qué trata Pasamos pero ¿Qué dijo Montana? Montana dijo Que si él hubiera sido A los 49 Él hubiera drafteado A Mac Jones En lugar de Troy Lance Dijo Yo hubiera tomado Al chico de Alabama Nada Contra Lance Pero Dice Yo voy en el capítulo 5 Pero dijo Tiene más pro style O sea jugó en un equipo De más presión Dijo Montana Que era mejor Tomar a Mac Jones Que a Tralance Por la universidad De la que venía La presión que manejaba En Alabama Y la verdad es que pues Lance De North Dakota State Pues no era lo mismo Dice Yo jamás voy a cuestionar A Montana A Steve Young Todavía lo he cuestionado Al que me digan Pero a Montana Nunca jamás En la vida Lo voy a cuestionar ¡Ah! No puede ser! Nunca jamás Es palabra de Dios Lo que diga Montana Lo apoyo al 100% Muere Fred Warner Se va a acabar el tercer cuarto Y están tocando la puerta Está cerrado este partido Señores Todo puede pasar Un de 15 Un de 15 Esa Acabó el tercer cuarto Señores Ganando por rajíticos Tres puntos Están tocando la puerta A los cardenales F. Contreras 316 Dice Pero yo creo que el techo De McJones Es bajito En cambio El trá nadie Lo visualiza aún Yo siento Que lo de McJones Tiene que ver mucho Con Bellich O sea Tiene que ver con el sistema Y de lanzo Si su techo es muy alto La cosa es que El Khalil 22 Dice Bueno ya me tengo que ir Bye Tan rápido Cuídate el Khalil Si va a jugar Murray No sé Todavía no se sabe Amiga Todavía están en eso Todavía no saben Si va a jugar Parece que no Frankuti 911 Agárralo Dice Ah maldito Eh no llego Permitra va a ser Nuestro cube franquicia Solo lo veo mejorando Ojalá hermano Es Khalil 22 Dice A te creas Apoyandote siempre No es para antes De por si ves que somos Como 5 Dice Arroba Frankuti 9-1-1-1 Igual Mira Mi duda con Trey Lance Digo No quiero comparar Los corebacks Gabón Mac Dice Pablo Si Ovejota Llega a Nainer Sería muy malo Ya que es un indisciplinado Y el equipo Actualmente está formado De jóvenes Muy indisciplinados Yo también siento Que es una diva Mucha calidad Pero muy diva Mi problema Con el desarrollo De Lance Es que Shanaha no ha podido Desarrollar Ninguno bien En San Francisco Dice La verdad Yo creo que El próximo año Deberíamos seducir Al pesado De Ryers Para ayer Cumpla su sueño Y se retire acá Y terminé De formar A Lance Y que cumpla Nuestro Porque con Roger Si podríamos Ganar algo Frankuti 911 Dice Murray no va a jugar No entreno Toda la semana Y nunca juegan Hacia menos Que sea Postemporada Y el año Y el año pasado Les pasó Lo metieron A jugar Así Tocadón Se acabó De lastimar Y perdieron La temporada Yo tampoco Creo que lo vayan A arriesgar Neta Les decía yo Les decía yo De lo de Lance Miren Cuando llegó No sé si ustedes Han notado Lo que pasa Con los corebacks Que llegan En San Francisco En Shanahan Cuando llegó Cuando llegó CJ Betar Pues más o menos No digo que era Una estrella ¿Verdad? Pero pues más o menos Ahí la iba llevando Y de repente Pues tuvo un retroceso Luego llegó Mullens Y Mullens Empezó a ver Muy bien En su temporada Y luego tuvo Un retroceso Carópolos Llegó muy bien Esos cinco partidos Venían de los Patriotas Decían wow Lo firmaron En el contratazo Y luego empezó A tener un retroceso Todos los corebacks En San Francisco Que han pasado Por las manos De Shanahan Han tenido retroceso A mí me cayó Muy mal Rayers Con lo que mintió En estar vacunado Ya no lo quiero Ja 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 Yo sí Aunque mienta Ja 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 Se lo perdono Nomás por ser Rogers Oh Qué atrapada De Sanú Y era para el otro No sé por qué Tira ahí Pero no A ver Cuéntame el chisme Porque yo no sé Cómo estuvo eso Cuéntenme Qué pasó Qué dijo Rogers Qué pasó ahí Por qué Cómo mintió De qué manera Esta ofensiva Esta ofensiva Es importantísima Yo me la estoy tomando Muy a cotorreo Y está cañón Y ese pack Y ese pack Por una perdida Ah mira Yo también tomé Un tratamiento Homeopático En la pandemia Y la neta Es que sí Me salió chido O sea Me mantuvo muy bien Nunca me enferme Gaspari05 Dice Al igual en el básquet Que a un jugador No lo aceptaron En esta temporada Por no querer vacunarse ¿A poco a quién? Bueno ya ven que Bosa Se tuvo que vacunar a presas Porque tampoco se quería vacunar Bien Qué atrapada De Willy Primero y diez Ya está señores Si no la NFL No los dejan jugar Sin vacuna Bosa No se quería vacunar Y se tuvo que vacunar A fuerzas Si no no jugaba Dice Y recibió el trato De jugador Ya vacunado Sáscatelas Pero pues la NFL Tendría que corroborar eso ¿No? Que te tienen que dar Como aquí un certificado De que ya te vacunaste Si no lo entregó Rogers Y lo dejaron jugar Pues ahí tendría que Verse qué pasó Corre, 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 corre Ah Face mask Me tacleo de la barra Ya están Frustrados los cardenales A la yarda dos Queda uno veintiséis Vamos a acabar con ese reloj Dice Las reglas son las reglas Lo tienen que castigar Muy duro Tendrían F Contreras 316 Dice Deberían quitarle El triunfo Ante nosotros Más bien Yo también estoy de acuerdo En eso Estos quieren que anote Para que les deje tiempo Pero están bien locos Franchuti 911 Dice Típico de Rogers Que se siente por encima De todos Gabón Mack Dice Eso sí Tiene una actitud Un día antes de que vacunaran a mi novia con Strassenike En la noche la vacuné con la Gabo Seneca Ja 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 Espero que tu novia no esté viendo eso Porque yo te mandaba al carajo Neta Gabo Touchdown Touchdown Novia de Gabo Debo decir que tu novio es un patanazo Ja 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 F Contreras 316 Dice Es que está encima de todos Menos del Thomas Patrick Brady Sí Sí Brady está jugando muy bien Tengo que reconocer que Sanyo está jugando muy bien Brady Ya se le nota la experiencia a los años Tiene un trabuco de equipo La verdad es que sí tiene un equipazo Pero está jugando bien Brady Con todo y que no soy fan Ni siquiera creo que sea el Goat Pero sí Está jugando muy bien el señor Tom Brady Vamos ganando por 7 señores Queda menos de un minuto 13 Con un tiempo fuera solamente Arizona No los he podido parar Pero es el momento de hacerlo El cover 3 no da resultados Vamos a buscar otro A ver ya sé Hay un mando preventivo Bueno Ahí estaba Warner Se la pudo llevar Y no hay mucho que hablar Call a 1-1 Vamos a seguir Gabón Mack Dice ¡Garalo! 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 La verdad es que en Green Bay jamás lo tomaron en cuenta En las desorsiones del equipo Como Brady que comanda a Tampariyers Quiere eso por eso Es así de arrogante Frank Huti 911 Dice Pero ya es momento de enmendar el camino Contra Liz Cardinals Sí, yo creo que sí, amigo Yo creo que ya es hora De este De ganar O sea, si se gana esta semana Hijo, ni se puede Todavía podríamos medio soñar ¡No! ¿No pueden creer eso? ¡No! F. Contreras 316 Dice Lo más lastimoso es que elegimos a Alex Smith ¡Hasta ahí! Siempre he pensado que tendríamos 3 anillos más con Ryers ¡Sí! Ganamos Vamos a ver qué dice primero acá Rogers es para uno de los mejores corebacks de la historia Lástima que Green Bay jamás lo tomaron en cuenta Como viste los de Von Miller Esos malditos rams están armados hasta los cientos Sí, la verdad es que sí es arrogante Pero es de los mejores corebacks también que yo me he tocado ver Dice Lo más lastimoso es que elegimos a Alex Smith Es correcto, Gabú Dice, pero es momento de eliminar Lo más lastimoso es que elegimos a Alex Smith Sí, yo la neta es que a Alex Smith Les digo, lo respeto como persona, como guerrero Pero como jugador, la neta es que no Nunca nos dio nada así Realmente trascendente Con Rogers tendríamos 3 anillos Muy posiblemente Como viste lo de Von Miller Esos malditos rams van por todo Lo de los rams es Maldita sea rams quiere ser el campeón este año Sí, los rams van por todo Y le están aventando toda la carne al asador O sea, nada más tienen Nada más que ahorita por el momento O sí tienen enfrente a unos señores Llamados Tampa Bay Y yo no sé, bueno, ya les ganaron Pero Si esos rams van por todo Si le sale Chido Si no le sale A Sean McVay lo van a mandar al carajo Porque se ha gastado todo lo que ha podido Con los rams Drafts Dinero O sea, ha hecho lo que ha querido Sean McVay ahí Y pues ya llegó Y también le pasó lo que a Shanahan No ganó Señores Ahí está la interacción Del juego Ese es el resultado Es el pronóstico De Canal 49 San Francisco 24 Arizona 17 Dice Imagina que no salgan campeones este año Los rams el año que viene Van a ser una burla Porque aparte deben todo Deben todo los rams Dice Su única debilidad de rams es nada jajar Básicamente Rankuti 911 Dice Volvemos a lo mismo ¿Cómo habría jugado ayer Con Singelentari Y los tres coordinadores ofensivos Que cambiaron en los siguientes años? Pues mira Es que Rogers nunca ha tenido equipo amigo Y la verdad es que Coacheo tampoco Así que tú digas Wow Este McCarthy Pues no O sea Básicamente Rogers Hace lo que quiere en el campo Entonces El coordinador ofensivo Es lo de menos Para el señor Aaron Rogers Los dos años pasados Han jugado con nada Y se ha metido a la final De la nacional Ahí te encargo El Khalil 22 Dice Bye YouTube Así es Khalil Despedimos a YouTube Despedimos la interacción de Twitch Aquí en YouTube Señores Ese es el marcador Pero nos seguimos aquí en Twitch No se vayan Go Niners Despedimos una 我 Vida Act 준비 No se vayan No se vayan No se vayan